¡Susura! 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 Y quiero saber si te sientes también El mar de emociones que enciende la fe Te ofrezco mi amor, ven conmigo mujer Yo espero amor de verdad Si quieres, no podemos intentar Permíteme curar con mi amor tus heridas Y serte fiel Llenar de alegría tu vida Cantar de nuevo tu sonrisa en cada abrazo Darte un abrazo y en tus brazos poder renacer Permíteme reparar Un corazón puedo armar Tu valor dejar brillar Devolverte la confianza para amar Permíteme 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 Nacer Y entregarme a ti mujer 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 Y entregarme a ti mujer